¿Qué me contás la pinta que tiene el plato de hoy? ¿Vos lo ves? ¿No leíste el gráfico? Ponele y decís, ah, mirá, acá te está haciendo albondigas hoy. Es espagueti con albondigas. Muy bien, pero te encontrás con que en la lista de ingredientes no hay carne y hay lentejas. Ah, te desmayaste en tu casa. Bueno, mirá, vamos a hacer estas albondiguitas. Vegetarianas, que son por supuesto de lentejas, así que vas a necesitar 300 gramos de lentejas, 30 gramos de germen de trigo, 20 gramos de almidón de maíz, salvado de avena, la cantidad necesaria, un poquito de sal y pimienta y otro poquito de pimentón. Vamos a hacer una salsa y para eso vamos a utilizar dos salsas listas nor, pomarola tradicional, una cebolla, orégano, tres dientes de ajo que ya están picaditos, otro poquito de sal y pimienta que lo tenemos anteriormente, una cucharita de azúcar y terminamos con un toque de queso rallado, perejil picado, bueno y la pasta obviamente, ¿no? Bueno, en este caso van a ser espaguetis. Este, similar el aspecto, ¿no? De pintas son muy parecidas, eso tiene un punto a favor que le da a la otra persona, a la desconfiada, digamos, le da como seguridad a probar. Por supuesto que tienen sabor a lentejas, son muy, muy, muy ricas, es como la versión vegetariana de las albóndigas tradicionales, pero es para complementar, es para sumar preparaciones a la diaria, es para sumar cosas ricas, nutritivas y fáciles de hacer a las comidas de todos los días. Así que vamos a empezar. Vos ya tenés que tener las lentejas cocidas y si no las tenés cocidas te ponés ya a cocinarlas. Además, si sos precavido tenés lentejas cocidas en el freezer, como te recomiendo siempre, y lo que haces es, son 300 gramos de lentejas que las remojas, si lo van a hacer para mañana, hoy toda la noche en remojo, mañana las cocinan las lentejas hasta que están tiernas. Si se les pasan un poquito, en este caso no va a importar porque las vamos a procesar, porque queremos que justamente pierdan un poco la textura tradicional que a veces es lo que interfiere con la aceptación, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, si no tienen procesadora perfectamente, esto también lo pueden hacer a mano. Y es como les digo siempre, obviamente que los electrodomésticos nos facilitan un poco el trabajo. Esto con un tenedor funciona perfecto. En ese caso, háganlo cuando todavía están tibiecitas las lentejas, que les va a resultar todavía más fácil aún, ¿sí? Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero voy a arrancar haciendo, porque así ya lo vamos dejando ahí en funcionamiento, la salsa, ¿está? Ya tengo acá, vamos prendiendo el fuego primero que nada. Ahí está, vamos a calentar ahí una pequeña, hoy tengo toda la batería, como les digo siempre, toda la batería. Sí, 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 me falta así como cuca y ta, 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 ta y listo. Miren, vamos a hacer una salsa muy fácil, muy sencilla, que va a acompañar justamente esta pasta y estas albóndigas de lentejas, en el caso de hoy y en el caso que vos recién te estás enganchando con este programa, estamos cocinando eso, ¿eh? Entonces, cacerolita para hacer la salsa, voy a poner un poquito de aceite, voy a saltear una cebollita bien picada y unos ajitos picados también y vamos a hacer una salsa bien sencilla. Por supuesto que ustedes pueden hacer todas las salsas que quieran, las combinaciones que quieran, que les guste, para acompañar estas albóndigas, ¿no? Eso está clarísimo, no tengo ni que decírselos. Ahí está, ahí me parece que calentó. Vamos con la cebollita picada y es solamente una sugerencia esta, ¿eh? Muy bien, cebollita picada, la vamos a rehogar, hay que esperar que me quedó un pedacito grande acá. Ahí está, rehogamos un poco la cebolla y ya agregamos casi que enseguida el ajo, pero con cuidado que no se nos queme, ¿eh? Ahí está, mirá, ¿sabes qué? Vamos a no apurarla, vamos a dejar y vamos mechando, ¿está, Marce? Así, este, vamos, vamos y venimos, así nos queda pipí, cucú esta salsa. Mirá, ¿vieron qué? Hay varios ingredientes en estas albóndigas más allá de las lentejas que ya mismo las voy a procesar. Me refiero a, son ingredientes que no solo, acá los tengo, miren, acá los tengo a los tres ingredientes, que no solo le van a dar consistencia a estas albóndigas, no tanto sabor, ¿eh? Acá estos tres ingredientes no participan tanto en el sabor, pero sí en la consistencia y sí desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Me estoy refiriendo a, por un lado tengo el germen de trigo, que ahora les tiro dos palabritas, tengo un poco de almidón de maíz y tengo salvado de avena. Bien diferentes entre sí, los tres alimentos cumplen funciones distintas y también nos aportan cosas distintas, ¿sí? Que también van a enriquecer un poco esta preparación. Ahí está, ahora sí, vamos a procesar y les voy contando. Todos participan en la estructura de estas albóndiguitas y hacen que queden bien unidas y todo, pero el germen, el germen de trigo en este caso, vieron que está, el grano del trigo tiene diferentes partes, ¿no? El germen es la parte más interior, digamos, de ese grano y es donde están concentradas todas las proteínas. Acá están las proteínas del trigo. Tenemos el almidón de maíz, que es toda la parte de hidrato, el hidrato de carbono como separado, aislado, digamos, y el salvado de avena, o sea, los tres granos distintos, ¿vieron? Y el salvado de avena que por el contrario del germen es la parte más exterior del grano de avena en este caso y por lo tanto la parte que tiene mayor cantidad de fibra. Entonces estamos sumando tres tipos, digamos, de nutrientes bien importantes y bien nutritivos. Nutrientes, nutritivos, sí, es así. Bueno, tengo las lentejas acá que ya las estoy procesando y creo que ya están, ¿eh? ¿Qué tanto vas a procesar? Y bueno, depende de qué tanto quieras vos que desaparezca la formita de la lenteja. O sea, vos me dís qué tan mañosos son con las lentejas, qué tanto las proceso. Muy mañoso, proceso mucho. Poco mañoso, proceso poco. ¿Está? La cuestión es que acá vas a tener que conseguir un puré, digamos, que ojo, para mí le queda bueno que se vea un poquito las lentejas, porque incluso hasta parece más como carne picada. Ojo, ¿eh? Pero, ya sabés, me di grado de mañez y procesado, de mañez. Así que mirá, ¿ven? Yo acá me quedaron unos granitos, pero son apenas, la verdad que son los menos. La mayoría me quedaron bien procesados. Bueno, ya por el color natural de las lentejas, ya ahí tenés un paso adelantado, porque eso es lo que te va a simular bastante al color de la carne, ¿no? Bueno, ya tengo ahí, me voy a bichar la salsa. Ahora sí, ¿eh? Porque esta cebollita ya debe estar hasta dorada, mirá lo que te digo. Tal cual. Muy bien, remuevo. Agrego los ajitos picados. Y casi que inmediatamente, para que no se me quemen los ajos, ya incorporo la salsa. ¿Está? Ahí está. Todo esto es para que no se me vayan a quemar los ajos, ¿eh? O sea, que lo hago así, de esta forma, así como rapidita. Muy bien. Entonces, vamos a agregar a esta salsa una pizquita de azúcar, apenitas. Tingui. Y acá ya le bajo el fuego. Muy bien. Voy a agregar otra pizca de orégano, orégano seco en este caso. Muy bien. Y ya que lo tengo picado, le voy a agregar perejil también, ¿eh? Sí, ya que lo tengo acá, le voy a poner un puñadito de perejil que me gusta. Y después igual me guardo para el final, que es lo que, que es donde va a lucirse, ¿no? Ese perejil fresco. Mirá qué verde más divino. Ahí está. Bueno, voy a dejar esto acá que reduzca un poco, que tome consistencia. Y ahora sí. Ah, no, ¿sabés lo que ya puedo ir haciendo también? Ir cocinando la pasta. Pasta que, por supuesto, puede ser de cualquier forma. Yo voy a usar espaguetis. Es como la pasta clásica, ¿no? Es como la pasta clásica, la de las albóndigas. ¿No les parece los espaguetis? ¿No les pasa a ustedes también? Pero perfectamente podría ser una pasta corta, sí, claramente. Eso es nada, un detalle. Pero lo que no es un detalle es que, acá tengo abundante agua hirviendo, con un poco de sal. Lo que no es un detalle, les decía, es que la pasta, o sea, al ser de trigo y las lentejas, o sea, las albóndiguitas al ser de lentejas, se complementan, nutricionalmente hablando, se complementan muy bien desde el punto de vista proteico. Entonces, cuando las comemos juntas, es como que se benefician. No, no, no es que se amiguen o no se amiguen, es que la proteína de esa combinación funciona mejor, la aprovechamos nosotros de mejor manera. Vamos a colocar entonces los espaguetis. Siempre se me guían, por favor, por el tiempo sugerido por el fabricante, ¿no? Ahí está. Ni bien aflojan un poco vos, te aseguras de que queden todos sumergidos. Te guías por el tiempo sugerido de cocción, de cuántos minutos y listo. Ahora sí, vamos a las albóndigas. Ya tengo acá las lentejas procesadas y ahora lo que voy a hacer es condimentar y agregar el resto de los ingredientes para formarlas. Entonces, lo que vamos a agregar, bueno, vamos a condimentar primero. Tengo acá un poquito de pimentón, una cucharita más o menos, un poquito de sal, otro poquito de pimienta. Le pueden sumar a esto montones de cosas. Cosas que le dan condimentos, que le dan sabor, sí. Y también pueden agregar verduras, pero siempre cocidas acá, previamente, ¿no? Picaditas y cocidas o picaditas y procesadas junto con las lentejas. Lo único que va a suceder en ese caso es que van a sumar también líquido y van a tener que agregar algún poquito más de algunos de estos elementos que les voy a decir ahora para conseguir la consistencia que necesitamos para formar estas albondiguitas deliciosas, ¿sí? Entonces, pero podría ser perfectamente una cebollita, una cebollita rallada, yo que sé, una zanahoria, morrón, todo ese tipo de cosas le van a quedar muy bien. Yo quise hacer como la versión más sencilla de esto para animarlos a ustedes. Seguramente tienen casi todos los ingredientes y si no, ahora les voy a pasar las sustituciones, ¿sí? Muy bien, entonces, les mencioné que vamos a usar almidón de maíz, que ya lo voy a incorporar. Es como poca cantidad de todo, ¿vieron? Es poquita cantidad. Vamos con el germen que queremos que esté presente. Entonces, son de las cosas que incorporamos al principio. ¿Por qué? Porque esto también le va a dar, va a secar un poco la mezcla. Entonces, vamos a asegurarnos de que esto esté presente en la mezcla. Y con el salvado, con el salvado de avena, que también podría ser salvado de trigo, con el salvado de avena lo que voy a hacer es darle el punto. Y ahí va a depender, va a depender cuánta cantidad necesito de salvado. ¿Saben por qué? Porque depende cuánta cantidad de agua le quedaron a las lentejas, qué tanta agua absorbió, si le agregaron verduras o no, yo qué sé, si están calientes o están frías, todo eso tiene que ver. Entonces, vos te vas a... Primero mezclás esto y te asegurás de integrar perfectamente estos ingredientes. Pueden agregar otro tipo de especias también, ¿no? Comino, mostaza, yo qué sé, cualquier cosa que les guste, en realidad acaba de quedar bien. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el primer testeo. Testeo de la albóndiga. ¿Ven? Yo ya me doy cuenta, agarro esta mezcla, esta masa, y ya me doy cuenta que está demasiado blanda. O sea, yo podría formar una bolita y todo lo que... Pero al estar demasiado blanda, corro riesgo de que se me rompa esto, ¿eh? Pero ojo, si me paso de salvado en este caso, después me va a quedar como media duranga, y no es la idea. Entonces, vamos a agregar un poquito de salvado, que va a absorber ese líquido que nos está ahí entorpeciendo, y además estamos agregando fibra, ¿está? Siempre recuerden eso. Vamos a agregar un poco así, como una espolvoreada. A ver, habré puesto una cucharada, ¿eh? No más. Mezclen bien. Y acá les empiezo a decir, a ver, desde el punto de vista nutricional, no es tan fácil suplantar el germen por otra cosa. Podría ser, por ejemplo, bueno, pero son orígenes distintos. Es que se podría hacer un poco de leche en polvo, por ejemplo, para incorporar proteínas. Pero desde el punto de vista vegetal, no sé, no se me ocurre qué podría ser. Pero desde el punto de vista práctico, o sea, como función en la mezcla, simplemente pueden agregar solo salvado si tienen, ¿eh? Salvado de avena. O pueden agregar avena también, solamente. Yo acá lo que le quise dar es, o sea, una vuelta para utilizar estos alimentos que están buenos, y que está bueno tenerlos porque los pueden incorporar en múltiples preparaciones y enriquecerlas, como les comentaba hoy hace un ratito, ¿sí? Yo creo que ya estoy, ¿eh? Creo que ya estoy. Vamos a hacer el segundo testeo. Ah, ya. Ven con qué poquito ya cambió la cosa, ¿eh? Ahí está. Importante que se mantenga tierna y que sea fácil. ¿Te das cuenta que te pasaste de salvado, ¿sabes cuándo? Cuando vos hacés la bolita y queda como resquebrajada y no la podés alisar con nada, ¿ves? Ven que queda bien lisita, queda perfecta. Bueno, entonces estamos ok de salvado. Me voy a buscar un platito. Así la vamos colocando acá. Como todas las albóndigas, bueno, el tamaño de la albóndiga depende de ustedes, ¿no? Me parece que este tamaño estaría bien, ¿no? Como todas las albóndigas, pero esta tiene la particularidad de que no es de carne, entonces está cocida, ¿está? Los elementos que tengo crudos, entre comillas, los vamos a cocinar brevemente. Las vamos a dorar, les decía, como todas las albóndigas, las vamos a dorar primero y ahí ya vamos a lograr un poquito más ese efecto que simule, digamos, de aspecto la carne. Y después ya la sumamos a la salsa y terminamos de armar el plato que hoy, el que ustedes vieron en la foto va en plato individual, pero hoy voy a ser fuente familiar, ¿eh? Traten de hacer todo a tiempo, siempre priorizando la cocción de la pasta, ¿no? Y, o, mejor dicho, o si no, tener la precaución de, si mandaron a la olla la pasta demasiado antes, digamos, y todavía no tienen esto listo, bueno, sacan la pasta, la cuelan, le sacan el agua caliente, la pasan por agua fría para cortarle la cocción para que no siga cocinándose y después la pueden calentar de alguna otra forma. Incluso la pueden sarteñar, yo acá hice una cantidad, entonces, para sarteñar, eso tengo que tener, ¿no?, una paella. Pero la pueden sarteñar y calentarla junto con la salsa y junto con las albóndigas divinas. La foto que ustedes vieron que les mostramos hoy, del plato terminado, vieron que yo hice, puse las, ahí está, lo ven, serví la pasta, serví la salsa y arriba puse las albóndigas. Esa es otra forma también que ustedes tienen para hacerlo, ¿eh? Bueno, si las quieren, congelar estas albóndiguitas, por supuesto que lo pueden hacer. Es más, se los recomiendo que lo hagan y lo hacen en este momento, antes de dorarlas, antes de dorarlas como las voy a dorar yo, ¿sí? Por supuesto que lo único que tienen que tener en cuenta es que las lentejas no hayan sido congeladas, o sea, que no sean cocidas y congeladas previamente, ¿sí? Porque acá la única cocción va a ser posterior, entonces no podríamos volver. Bueno, yo voy a cortar acá porque me voy al fuego. Tengo algunas otras en la heladera que me están esperando ahí, así que voy a utilizar esas. Acá agarro, esperen que voy a darle una removidita a la salsa, que viene muy bien. Ahí está. Acá agarro para hacer este dorado, ya aprovecho y agarro un recipiente, o sea, una sartén o una cacerola, lo que sea, que sea algo profundo, o sea, si es sartén, que sea un poquito profundo porque así después puedo sumar la salsa y terminar de cocinarla, digamos, junto con la salsa y eso también me va a ayudar a que queden bien tiernitas estas albóndigas, ¿no? Estas son más chiquitas, estas que hice hoy. Siempre el frío en este tipo de preparaciones ayuda como a afianzar la mezcla, les van a quedar más firmes sin necesidad de agregar mucha cosa más. Así que vamos a dorarlas, esto lo hacen como cualquier albóndiga. Acá ya sigue la vida normal del albóndigo, o sea, te olvidaste que son albóndigas de... albóndigas, mirá, mucho más firmes. Te olvidaste que son albóndigas de lentejas acá. Ahí está, las voy a agregar y lo que vamos a hacer es ir moviéndolas un poquito, una sarteñada así suavecita para no romperlas y nada más. Ahí está, ¿ves? Ahí le vamos a dar esos segunditos, minutitos, depende, y las vas así moviendo despacito, despacito, despacito y ahí va a ir tomando ese color doradito que ahora van a ir viendo. Si tenés una sartencita así antiadherente, mejor, mejor. Igual esto es inevitable, me pasa siempre, esto de que como que el primer contacto de la albóndiga se pega un poquito. ¿Ven ahí? No pasa nada, pero ya se están dorando, mirá. Mirá como ya va agarrando colorcito albóndiga. Ahí está. Vamos a esperar unos segunditos más nada más, para que esto quede con ese colorcito que tanto nos gusta y después sí ya agregamos la salsa porque las terminamos como de embeber y ya servimos. Hoy va a ir, como les dije, en fuente familiar, así que me voy a ir buscando esto mismo. Hoy va a ir en fuente familiar, así que va a ir la pasta, van a ir las albóndigas con la salsa y vamos a terminar con, que es opcional, por supuesto, un buen puñado de perejil fresco y un buen puñado de queso rallado como se merecen estas riquísimas albóndigas. Esto es bueno solo con otra legumbre también, lo que pasa es que ahí ya va a perder el efecto visual parecido a la carne, ¿no? El tema con la lenteja ya eso lo tenemos asegurado. Mirá como, miren, miren esto, miren estas que ya quedan, son tal cual una bolita de carne, mirá, o solo yo pienso eso. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya casi estoy para incorporar esa salsa que te estoy diciendo desde hoy que la tengo acá a burbutones. Ahí está, ya llegué el color que quiero de la albóndiguita. Entonces ahora sí le sumo la salsa, es más, apago acá el fuego. Esto lo pueden hacer de la otra forma como les comenté hoy. Pero esto también va a mantener hidratada esa albóndiguita que me gusta que quede tiernita. Ahí está, con cuidado, las albóndiguitas con cuidado, así no las rompemos. Recuerden que son tan re tiernitas. Vieron que no usé huevo ni nada para unirlas a los elementos de las albóndigas. Ahí está. Está, con esto ya voy a estar, ¿eh? A ver, déjenme ver, 3, 6, 9, 12, me habrá salido como 20 más o menos de este tamaño así como chicuela, ¿eh? Igual, recuerden que, ahí está, vamos a esperar un, nada, 2 segundos que esto se caliente bien. Ahí está, ya está. ¿Cuántas vales? Bueno, es lo que les iba a decir. Recuerden que esto va a ir en conjunto con la pasta, así que, no, 6 se me parece mucho, 6, a ver, esta es como una subasta, ¿viste? Una dice uno, cuatro, está bien, sí, voy como, si son de carne, ¿qué? No, como 8, pero, no, chiquilines, esto no es así, y cuando llega a esta parte es donde deja de ser una democracia esto, ¿eh? No, 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 bueno, esto ya está pronto, ¿eh? Me voy a llevar acá, para el medio, me voy a preguntar todo para servir, porque obviamente que ya tengo la pasta cocida, al dente, a mí me gusta la pasta al dente, ¿no? Pero, que quede tierna, ¿eh? Al dente, pero tierna. Vamos a ordenar un poquito acá, ahí está, ya tengo la salsa con las albondias que ahora voy a volcar sobre esa pasta deliciosa, perfectamente lo pueden hacer sobre cada plato y eso siempre, claro, da más trabajo y como que te entorpece un poco la servida, pero eso lo que te da es que te aseguras que cada comensal tenga su plato con la salsa, con todo. La equidad, si se podría decir. Ahí está, ya tengo acá a la mano el perejil, el quesito rallado, voy a agarrar una cuchara para hacer este procedimiento que es muy sencillo, con cuidado con las albóndigas, pero lo vamos a hacer en conjunto, miren, sea abundante salsa, mirá, pero qué rico esto, es una manera inteligente, chiquilines, de comer legumbres esta, ¿por qué? porque es diferente, entonces, como que no te aburrís, es muy rápido, es fácil, bueno, si ya previste, digamos, la cocción de las legumbres que vas a usar, que en este caso son las lentejas y es lo que les recomiendo para hacerlo, ya está. ¿Qué me contás? Por favor, vamos a terminarlo con, como les dije, el toque verde que nunca falte, esa cosa fresca, un buen puñado de perejil fresquito, ¿te gusta el perejil, Guille? ¿Sí? Ahí está, y bueno, el queso rallado ya vendría a ser un poco más, más opcional, pero creo que sí, juega, ¿verdad? Juega, juega, más que nada en la pasta le pongo, en todo lado quieren, bueno, pero no tapemos, no tapemos todo porque si no, creo que ahí va, y después, bueno, si querés llevar, es una buena presentación esto, después llevás un poquito más, cada uno agrega en la mesa, también es una buena, ¿eh? Ahí está, bueno, yo estoy pronta para ir a la mesa a ustedes, ¿ya resolvieron el almuerzo de hoy? Sí, ¿sí? Bueno, buenísimo, porque así les leo, ¿qué fue entonces? Les leo la receta y la copian y ya, hoy mismo la pueden hacer, dale, toma nota, van a necesitar para estas albondiguitas de lentejas del día de hoy, 300 gramos de lentejas, recuerden que son 300 gramos de lentejas crudas, las cuales remojan y cocinan, ¿verdad? 30 gramos de germen de trigo, 20 gramos de almidón de maíz, salvado de avena, la cantidad necesaria, yo usé un poquito, al final fue una o dos cucharadas, no más, sal, pimienta, pimentón ahumado y todos los condimentos que les guste, para la salsa usamos dos sobres de salsa lista, nor pomarola tradicional, una cebolla, orégano, tres dientes de ajo, sal, pimienta, una cucharadita de azúcar, servimos con queso rallado, perejil picado y la pasta nor, que en este caso fueron los espaguetis. Presento crema curativa Dr. Selby, pasa de generación en generación como las mejores recetas. Una discusión que hemos tenido varias veces y creo que no me acuerdo ahora, ¿cómo comen los espaguetis ustedes? ¿Con cuchara y tenedor? Yo los corto los espaguetis, ya sé, sí, sí, los corto, los corto. ¿Cómo? Ay, Marcelo lo come como la dama y el vagabundo, así, chupan el espagueti, ¿qué? Romántico sos, ¿eh? Qué bien, qué bien. Bueno, no sé, sea como sea, hagan esta receta, pruébenla, denle una oportunidad a las lentejas en este formato. Si te gustan las lentejas, esto te va a encantar. Si no te gustan tanto las lentejas, de repente te animás a probar una forma distinta, ¿no? Bueno, es así. Mañana, viernes, chiquilines, termina la semana ya un poco adelantándonos a lo que va a ser el tan esperado y postergado día de la madre y vamos a hacer una preparación como para mamá, ideal. Pero acá fui un poco, un poco egoísta, voy a decir, porque dije, ¿qué me gustaría a mí hacer o que me hagan para el día de la madre? y dije, vamos a hacer unos rolls de canela. Así que mañana compartimos todos los secretos para que te quede ese roll tiernito, blandito, sabroso, bañado, espectacular, espectacular. Todo eso mañana a las 12 en punto. Así que bueno, ya vayan comprando los ingredientes o vayan teñiendo por lo mismo. Si los quieren hacer mañana, puede ser una actividad de domingo, pero el domingo no hacemos nada, las madres nos relajamos un poco. Harina, levadura, azúcar, canela, obviamente. ¿Qué? Que lo hagan los hijos, claro, los hijos, los maridos, las hermanas, yo qué sé, no sé, vayan viendo. Bueno, nos vamos, ¿sí? Se pueden comunicar con nosotros, paren, para allá me voy, se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes. La receta está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram, arroba la receta 12, ese es el usuario de Instagram, arroba Cata de Palleja, es mi usuario, que también se pueden comunicar a través de ahí y después nos mandan todas los comentarios, las sugerencias, las recetas que han preparado, nos encanta recibir sus comentarios, sus fotos y todos esos logros que van teniendo día a día en la cocina. Así que, gracias a todos por acompañarnos y ahora estuvo larga la despedida hoy. Nos vemos mañana con estos rolls de canela y los espero acá a las 12 en punto. Gracias a todos. Chao.